El aspirante a la presidencia municipal de Taxco por el partido Bienestar Guerrero, Uriel Maganda, denunció públicamente que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le retiró la candidatura a la alcaldía de Taxco luego de un resolutivo que tuvo a favor en un juicio electoral ciudadano en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del que le asistió la razón más no el derecho y el Instituto le retiró la candidatura. Calificó como un fraude electoral en su contra por el cual su nombre ya no estará en la boleta electoral del 2 de junio. De manera muy generalizada y sin puntualizar cuál fue el motivo por el retiro de esta candidatura por parte del órgano electoral, denunció que todo es parte de una vileza y transgresión a la democracia al alcanzar a comprender que se da un clima para no dividir el voto local y evitar que la juventud estuviera representada en el Ayuntamiento de Taxco. De manera pública agradeció el respaldo de la población y se pronunció por continuar trabajando en representación del sector juvenil para mejorar Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.